Bueno, primero eso responde a dos cosas Carlos y la primera es que como ustedes saben el río no ha bajado su caudal, las unidades nefilométricas o la turbiedad del agua no disminuye, es un tema de lo que nos ha llevado a que hoy hablemos de que tenemos que triplicar el producto que se usa para el tema de la potabilización, para el tema de la floculación, para poder garantizar que el servicio de agua potable llegue con calidad a cada uno de los hogares araucanos, sé que es un tema que causa y genera molestias pero es preferible hoy tener una baja presión a quedarnos sin agua potable en cada uno de nuestros hogares, adicionalmente nosotros estamos terminando de adecuar la bocatoma con unas obras complementarias que se tienen que dar para que esto garantice que el anclaje de las bombas sumergibles con las que contamos allí, no vayan a perder o no se vayan a ir por los temas de la corriente, es un tema de anclaje, es un tema que se está haciendo allá y que ya se están finalizando las obras. ¿Qué hacemos o qué llamador hacemos la comunidad? Tengamos un poco de paciencia, tengamos un poco de calma, ¿sí? Estamos mejorando y estamos haciendo obras complementarias para que esto pueda permitir garantizar un servicio de calidad pero sobre todo con continuidad a cada uno de los hogares araucanos. ¿Se puede dar algún tipo de recomendación para que almacenen agua por la baja presión? Efectivamente no, pues más que esto, esta baja presión se presenta no todo el tiempo, ¿sí? Es un tema que hemos tenido o hemos tratado de que se hagan trabajos en las mañanas, ¿sí? Y que de una u otra forma si nosotros vemos que las unidades neferométricas, la turbia del agua incrementa de forma desmedida o desproporcional, lo que sí hacemos es que nuevamente apagamos bombas en nuestra bocatoma, ¿sí? Para poder garantizar el tratamiento idóneo y adecuado del agua potable. ¿Qué se le pide a la comunidad araucana? Vamos a tener reservas de agua en la casa, sí, recojamos cuando se pueda y tengamos esta agua provisional porque puede ocurrir en cualquier momento de que tengamos que suspender la captación. Si el tema de las unidades neferométricas no bajan y en últimas por temas de salud hay unas cantidades donde ya no se puede tratar, donde ya las partes por millón de productos no se pueden usar porque ya no son recomendadas, entonces yo sí sugiero que por favor tengamos mucha responsabilidad con este tema, pero pues también un tema de precaución ante la materialización de un posible hecho como este. Gerente, ¿tienen comunicación ustedes con las otras empresas del municipio? Efectivamente, pues con las otras empresas, pero nosotros nos guiamos mucho por el Comité de Gestión del Riesgo, tanto del departamento como del municipio, que vive de forma articulada con habitantes ribereños, con las mismas empresas de captación, con las empresas de agua potable, pero pues la gestión del riesgo es un papel muy importante porque es quien nos genera estas alertas tempranas para nosotros aquí prepararnos una vez que se sabe que llega a una creciente súbita. Gracias.